¿Qué es lo que establece la ley con respecto a ellos? Después de haber tomado la decisión de separarse. De esta charla que uno va a tener con los hijos, con la pareja, depende del futuro que vamos a tener. Cuando uno ya empieza a pensar si me voy o no me voy, ya la decisión está tomada. A veces uno está buscando alguna excusa para demorarla nomás, pero la decisión la tiene. O no quiere quedar como el malo de la película. La ley establece algunos pasos para hacer mientras transitamos esta etapa. Pero en realidad, Claudio, todo depende de lo que nosotros hagamos dentro de la familia. Y más aún, si estamos separados y viviendo juntos en la misma casa. Ahora, ¿se puede estar separados y vivir bajo el mismo techo? Qué pregunta importante, porque eso es consulta diaria. Es contradictorio. Justamente, estar separado bajo el mismo techo es casi fantasioso. Porque pensar que uno va a tener vidas paralelas sin mirar lo que el otro hace... Después de muchos años a veces, ¿no? Es imposible. Y si es con la excusa de los hijos, mucho más. Además, recordemos que quien toma la decisión de separarse ya está ausente. Y esto va a causar ciertos conflictos dentro de la pareja. Si uno va a tomar esta decisión de convivir mientras está separado, tiene que tener claro que eso tiene que tener un tiempo determinado, una fecha, lo más inmediata posible, tal día, con la excusa de que alguien se tiene que ir de la casa. Nada más. Ahora, creer que uno va a ocupar este tiempo para enamorar a la persona que ya tomó la decisión es una locura, pienso yo. Y además, el desgaste de energía que tiene este tema para la pareja y para la familia, ¿no? ¿En qué medida deben ser partícipes nuestros hijos de la separación? Otro tema importante que cuando uno se va a separar... Porque uno también sufre en todo esto y a veces les quedan secuelas. Totalmente, son parte de esto. Por eso, después de la difícil charla que uno tiene que tener con su pareja, viene la otra charla que es con los hijos. No solo con los hijos comunes. Hoy en día también con los hijos de tu pareja que conviven con vos. Entonces, yo creo que la mejor parte es hablar naturalmente, lo más natural que se pueda, los dos padres a la vez, en el momento, explicarle que lo han pensado mucho, que han decidido separarse por el bien de todos, y que van a intentar, por lo menos, alterarle lo menos posible esa convivencia que van a tener o su vida en la escuela, los amigos, el club, lo menos posible. Por eso, porque uno no es que le va a pasar un parte a los hijos, mirá, decidimos esto y ustedes esto. No, no, es una charla que comienza acá, que va a tener un... ¿Por qué digo que comienza? Porque todos deberán sentarse para ver qué plan de familia o nuevo plan de familia van a tener. Claro. Qué día se van a ver, qué día va a estar con uno o con el otro. Bueno, estos temas son importantes para cuando uno se va a divorciar o separar para tener en cuenta. Vamos a dar algunas recomendaciones que son muy importantes. En principio, lo más importante es tiempo, paciencia. Todo proceso de adaptación lleva tiempo. Estar tranquilo, no hablar de responsabilidad o culpa del otro, sino una responsabilidad compartida. Ser tolerante. Ojo que no digo tolerante con que uno tenga que aceptar la violencia del otro, ¿no? Eso es inaceptable. Y después hacerse acompañar, por ejemplo, con un médico de la salud, como recién hablamos con Cecilia, que te ayude a transitar esto, la cuestión emocional, y un abogado que más o menos te guíe qué vamos a hacer, en qué, quién se va, quién se queda, por qué es conveniente, qué cuota alimentaria le corresponde contribuir a uno, al otro. Por ejemplo, cuando hay un desequilibrio económico en una de las partes, uno tenía un trabajo externo, mercado externo, y el otro se encontró con que se separa y no tiene trabajo, y no tiene una actividad profesional. Bueno, ayudame hasta tanto yo pueda salir al mercado externo. La familia sigue existiendo, Claudio. Claro, separados, eso es lo que iba a decir, separados, pero siguen siendo familia. Entonces, cuanto mejor dejemos las cosas, más prolijas las relaciones en el mejor estado posible, mejor para todos. Para todos. Y ojo, vuelvo a insistir, Claudio, no solamente tener en cuenta nuestros hijos comunes hoy en día, también cuando te vas, también tener en cuenta que afecta al hijo de tu pareja, ese arrepentino, no, no es mi hijo, no me ocupo. No, no, tenemos que ocuparnos de la forma integral. Después se vendrán las divisiones de bien y cómo nos repartimos todas esas cosas. Pero es un tema importante. Vamos a dar un teléfono a la gente para que puedan consultarte. Bien, Claudio, el teléfono de siempre es 341-559-8505. Bueno, José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Claudio. Yo me voy ahora al living.